Hola, buenos días. Bueno, quería deciros que Emma tuvo la deferencia de mandarme el colchón y las almohadas para que lo probara y bueno, esto es una maravilla porque yo tengo la discapacidad en las espaldas de las tres hernias discales y este colchón al no deformarse, ¿veis Emma? al estar siempre rígido, al soportar lo que es el peso del cuerpo, al no ir girando o sea, tú te puedes girar, yo tenía mucho dolor porque me presionaba y el cuerpo me hacía así con otros colchones este no, esto me lo deja recto, entonces no me duele, igual que cuando las piernas yo las tenía que tener así pero ahora puedo girarme porque no hay presión y ha sido todo gracias a Emma, antes me levantaba con muchísimo dolor y eso se ha terminado, gracias Emma y confiar en un buen colchón que Emma os va a ayudar, de verdad que sí